La prevención es un pilar fundamental para el Instituto Nacional de Seguros. Por ello, hemos implementado el Programa de Investigación de Accidentes Graves y Fatales. Este programa viene a generar medidas preventivas a identificar posibles causas y apoyar la gestión de riesgos de las organizaciones. En el año 2022 identificamos 85 eventos y en el primer semestre, 2023, 58 eventos asociados a caídas a distinto nivel, quemaduras, amputaciones, descargas eléctricas y fatalidades. La prevención de los accidentes genera un impacto positivo en las organizaciones y en las personas trabajadoras. Por ello, esta cantidad puede parecer pequeña. Sin embargo, cada accidente que logremos prevenir va a generar un beneficio en la continuidad del negocio de las organizaciones, la economía del país y las personas trabajadoras. Para mayor información pueden escribir al correo prevención arroba grupoins punto com.